Hablemos de una frase que decimos habitualmente cuando no sabemos validar las emociones que sienten nuestros hijos. No pasa nada, no te has hecho daño con lo valiente que tú eres, no vas a llorar pero si tú ya eres mayor. Estas frases que relacionan el que soy mayor con el no poder llorar, realmente hacer muchísimo daño. No pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Claro que pasa, me he caído, me he asustado y no me gusta que los demás me vean cuando me hago daño. Claro que pasa, tengo mis motivos para llorar, así que que alguien dé valor a lo que me está sucediendo, que alguien ponga palabras a lo que estoy sintiendo, que alguien me dé permiso para llorar. Pero ¿qué adulto puede dar permiso para llorar? Aquel que ha hecho la reflexión o aquel que realmente tiene grabado a nivel inconsciente ese permiso para llorar. ¿Quién de pequeño ha escuchado en más de una ocasión que o bien los niños no lloran o que eres mayor para llorar o que llorar es una cuestión de niñas? Quien tiene estos mensajes grabados a nivel inconsciente y todavía no los ha destapado, pues tendrá dificultad para empatizar con esa necesidad afectiva de su hijo o de su hija para llorar cuando algo le asusta, algo le impacta, algo le duele. Por lo tanto sería importante escarbar en nuestro inconsciente, en nuestra mochila de vida, en todos los recuerdos que tenemos grabados, qué es lo que hay para poder analizar qué es lo que les estamos transmitiendo a nuestros hijos. Gracias por ver el video.